Dormitorios en color rosa, habitaciones juveniles o cuartos para matrimonios. El color rosa es muy versátil, perfecto para decorar una suite con mucha elegancia y en este vídeo os lo voy a demostrar. Bienvenidos a Toros. Hola, buenas tardes a todos, soy Rubrica Benedict. El color rosa es perfecto para decorar habitaciones, por ejemplo, juveniles o una suite de lujo. Es un color muy versátil, perfecto para dar un aire muy elegante, pero sereno a la vez y más a más. Se puede combinar con otros tonos tipo blanco, blanco roto o gris, por ejemplo. Y en este vídeo os quiero presentar este color que a veces a mis clientes les cuesta un poquito aceptarlo cuando yo se lo propongo porque consideran que es un tono demasiado femenino. Pero en este vídeo os lo voy a demostrar que no es el caso. Por cierto, no os olvidáis de suscribiros al canal para estar siempre al día de las últimas novedades, el mundo del interiorismo de lujo. Pero no os hago esperar más. Los dormitorios juveniles tienen nada que ver con la suite matrimonial. Por ejemplo, una persona que está en la adolescencia suena a las chicas, sobre todo, con ser modelos, actrices o famosas simplemente. Y qué mejor color que el color rosa para los dormitorios juveniles. Nada que ver con los cuartos infantiles. Por ejemplo, tienen que ser lugares llenos de fantasía. O por ejemplo, con la suite matrimonial. Aquí hemos visto habitaciones inspiradas en las suites de lujo de hoteles. Pero el color rosa, ¿por qué no optar por ello en una habitación juvenil? Con mucha tapicería, con un toque de fantasía, pero sobre todo para lograr un espacio muy calmaro, muy tranquilo, muy elegante, muy atemporal. Pero el color rosa no es imprescindible para lograr un ambiente demasiado colorido. También se presta muchísimo para un espacio mucho más serio. A veces podemos pensar que el color rosa no es el tono ideal para decoración de dormitorios, habillaciones juveniles o el cuarto matrimonial. Sí, es perfecto. Puede ser un tono muy serio cuando lo combinamos con otros colores. Como por ejemplo, con el color gris perla. O con un tono algo más serio aún, como el azul marino. Nada que ver con el color blanco. El color blanco es perfecto para las cocinas. Lo hemos visto aquí, por ejemplo. O para los panios también, ver color rosa es ideal para darle un toque muy serio a la suite o al dormitorio principal. ¿Por qué no lo podemos ver aquí? Pero si hay un elemento imprescindible para cualquier habitación, para cualquier dormitorio o cuarto matrimonial, es la tapicería en abundancia. Lo hemos visto también, por ejemplo, en los comedores y salones. La tapicería siempre ayuda a crear un ambiente muy elegante, muy cálido y muy acogedor. Y es justamente lo que queremos conseguir, sentirnos a gusto en nuestras casas. Y la tapicería ayuda muchísimo, sin duda alguna. En la cocina y en el baño de la suite principal. Por ejemplo, la tapicería no pinta nada, pero en los dormitorios, en los salones, en las habitaciones de invitados es imprescindible. ¿Qué opción nos da? Por ejemplo, cortinas, mantas, cojines, pero también, ojo, las paredes se pueden forar en tejidos también. Que era espectacular. A juego, por ejemplo, con la tapicería de la cama. Lo hemos visto en estos dormitorios aquí, lujo puro. Las habitaciones y los cuartos de matrimonio tienen que ser lugares muy serenos. Nos tienen que inspirar muchísima, muchísima tranquilidad. Y con la tapicería lisa lo logramos sin duda. Espero que habéis podido comprobar que el color rosa es perfecto para dormitorios, matrimoniales o para cuartos infantiles. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros al canal y si hay dudas en Instagram, seguro que me vais a encontrar. Así que nuestro viaje por el mundo del interiorismo de lujo ya terminó aquí. Espero y deseo volver a veros muy pronto porque tenemos que seguir decorando el mundo, convirtiéndolo en un lugar mucho más bello. Y lo hacemos como decorando las casas con mucha tapicería, con colores muy alegres, con muebles elegantes. Es porque yo en mis comienzos, cuando he trabajado en mis primeras casas en Florida, por ejemplo, los colores eran muy importantes. ¿Qué colores? Blanco, blanco roto, azul celeste o casas inspiradas en la arena, por ejemplo. Casas a pie de playa, mansiones muy lujosas. Aquí os dejo un link de las últimas tendencias para casas de playa. Así que os doy las gracias y espero y deseo volver a veros muy pronto en el siguiente vídeo porque tenemos que seguir redecorando este planeta. Gracias por estar ahí.